El paciente puede vencer la diabetes Para empezar quisiera saber si alguien sabe que es diabetes mellitus, que significa diabetes mellitus, alguno de aquí de enfrente Creo que viene desde los griegos porque mellitus viene del azúcar porque las personas les sudaron, les desfilaron a un cierto aroma a miel Exactamente, de ahí viene el término, ¿verdad? Melitus, azucarado o dulce Es un desorden en el metabolismo de los carbohidratos, de los azúcares Por lo tanto el paciente que tiene diabetes mellitus va a tener azúcar alta en la sangre Y muchas veces no solamente el azúcar alta en la sangre, sino más bien en aquellas épocas se daban cuenta que cuando orinaban la orina estaba azucarada En aquellas épocas los médicos probaban la orina para poder diagnosticar este tipo de enfermedad El azúcar es alto en la sangre y por lo tanto existe un nivel en la sangre por el cual ya el riñón no puede hacer que la orina salga con azúcar Por lo tanto muchas veces el paciente, bueno las personas inicialmente llegan porque dicen Sabes que estoy orinando mucho y estoy también teniendo mucha sed y mucha hambre Esto es debido a que el azúcar al momento de tirarse por la orina también jala mucho lo que es el agua Actualmente ¿alguien sabe si la diabetes tiene cura? ¿No verdad? Es una enfermedad crónica sin una cura actual Clasificamos la diabetes en diferentes tipos La diabetes tipo 2 que es la que la mayoría de las personas que padecen diabetes la tiene Es más del 80% actualmente Más del 80% de las personas van a tener este tipo de diabetes También se le conoce como la diabetes del adulto o la no insulino dependiente La mayoría de las veces inicia después de los 40 años de edad Sin embargo a fechas recientes hemos visto que ha ido en incremento la diabetes en edades tempranas A partir de los 15 años, 20 años ya ha estado presentándose cada vez más la diabetes Y esto es debido a que más de la mitad de las personas que padecen diabetes van a tener sobrepeso u obesidad Esto es debido a los cambios actuales en el estilo de vida en nuestra alimentación Existe otro tipo de diabetes que es la diabetes tipo 1 Que también se le conoce como insulino dependiente Y esta es la que van a presentar los jovencitos, los niños Esta es la hereditaria, la genética Va a iniciar la infancia, la juventud Pero esta avanza rápidamente si no lleva un control adecuado Si no se aplica la insulina de manera adecuada Si no toman los medicamentos que deben tomar Van a sufrir las consecuencias tempranas de las complicaciones de la diabetes En tercer lugar, tenemos la diabetes no hereditaria Este es un poquito menor el porcentaje Ya que abarca menos del 10% Y va a abarcar aquellas diabetes que son secundarias a traumatismo La diabetes viene originada por un trastorno en lo que es la insulina La insulina es una hormona que circula en nuestro cuerpo Esta se encarga de meter el azúcar que nosotros ingerimos a las células Cuando hay una alteración en esta hormona Es por lo tanto que viene la enfermedad de la diabetes Cuando tenemos una lesión en lo que es nuestro páncreas Que es el órgano encargado El páncreas se sitúa debajo del estómago Cuando hay una alteración, un traumatismo, un tumor Puede haber una alteración también en la formación de la insulina Y por ende desarrollar lo que es la diabetes También tenemos lo que es la diabetes gestacional La diabetes gestacional va a presentarse en aquellas mujeres que al momento de embarazarse Tienen un trastorno hormonal Es normal que haya una disfunción hormonal en las mujeres embarazadas Sin embargo, cuando esta disfunción hormonal rompe el equilibrio Va a haber un aumento mayor al que normalmente vamos a encontrar Lo normal es que el azúcar en la sangre se encuentre entre 60 y 100 miligramos por decilitro Cuando los niveles sobrepasan los 100 miligramos por decilitro Entre 100 y 126 vamos a considerarlo nosotros como algo de resistencia a la insulina ¿Qué quiere decir esto? Que la insulina no es capaz de meter adecuadamente el azúcar a la sangre Y por lo tanto vamos a encontrar 100 y 126 Son aquellas personas que vamos a conocer con prediabetes En esta etapa temprana de la prediabetes Es todavía tiempo adecuado para poder regresarse a lo normal Niveles debajo de 100 y no llegar a ser diabéticos Sin embargo, cuando aquella persona que tiene prediabetes Sobrepasa el límite de 126 persistentemente No lleva una dieta adecuada, no realiza ejercicio Se convierte en diabético Y ahí sí, no hay vuelta para atrás Pero puede llevar un control adecuado Y puede llevar una vida completamente normal Con los medicamentos, con el uso de insulina Con el ejercicio, con todo este tipo de actividad física Entonces la diabetes gestacional que se presenta en el embarazo Es igual a la diabetes que una persona adulta puede tener Sin embargo, cuando los cambios hormonales se desplazan Al momento de dar a luz la mujer Puede volver a ser normal Siempre y cuando siga las recomendaciones que uno les da Actualmente, los casos de diabetes mellitus Se han ido incrementando en el mundo ¿Alguien me puede mencionar alguna causa Por la cual cree que la diabetes ha ido incrementándose Aquí, tanto en México como en el mundo? El estrés El estrés, la comida, por ahí escuché La comida chatarra, exactamente La falta de ejercicio, ¿verdad? Aquí puse algunas razones Mayor ingreso calórico por habitante Antes, antes de que existieran las grandes ciudades Pues la gente comía a lo natural, ¿verdad? Comía mucha fruta, mucha verdura, muchos granos Cero de sodas, ¿verdad? Y actualmente ha ido incrementándose la población en las zonas urbanas Por lo tanto, hemos ido incrementando nuestra ingesta calórica Y todo esto conlleva cambios en nuestro cuerpo Cambios en lo que se nos ha dado lo natural Y por lo tanto, la insulina se ha ido alterando en nuestro cuerpo Esta hormona importante para meter el azúcar en la sangre Cambios en la alimentación Con mayor ingestión de carbohidratos refinados El sedentarismo Todos aquellos que no realizan ningún tipo de actividad física Tienen el riesgo de desarrollar diabetes en cualquier momento de su vida Principalmente después de los 40 años Sin embargo, ya se ha visto que actualmente Aquellas personas que tienen 20 años en adelante Que tienen sobrepeso u obesidad No realizan ningún tipo de actividad física Y se alimentan de una manera inadecuada Están en riesgo de desarrollar diabetes Los principales factores de riesgo para diabetes tipo 2 Van a ser entonces el sobrepeso El sobrepeso nosotros lo clasificamos como un índice de masa corporal Mayor o igual a 25 Entre 25 y 29 nosotros decimos, ¿sabes qué? Tienes sobrepeso mayor de 29, mayor de 30 Entonces decimos, ¿sabes qué? Ya tienes obesidad Entonces tener un índice de masa corporal Equivalente a 25 o más Es un factor de riesgo para desarrollar diabetes Inactividad física Si no realizas ningún tipo de ejercicio físico Si te mantienes trabajando Pero de una manera que no caminas Que no subes escaleras Pues también tienes el riesgo de padecer diabetes O tener un pariente de primer grado con diabetes tipo 2 Muchas veces, aunque nosotros realizamos ejercicio Aunque comemos adecuadamente Traemos ya ese gen Lo heredamos de nuestros padres De nuestros abuelos El riesgo de tener diabetes Principalmente nosotros Aquí dice una raza de alto riesgo Los mexicanos somos una raza de alto riesgo Tenemos la herencia de diabetes Podemos en cualquier momento tener diabetes Es uno de los países con más diabetes en el mundo También los afroamericanos Los asiáticos nacidos en América Prácticamente todos los hispanoamericanos Somos razas de alto riesgo para desarrollar diabetes Algunos otros factores de riesgo Son todas las mujeres que han dado a luz Un bebé que pesó más de 9 libras o 4 kilos A estos bebecitos nosotros los conocemos como bebés macrosómicos Son productos grandecitos, ¿verdad? Y que tienen mucha relación con lo que es la insulina Como les había mencionado La diabetes es una enfermedad que se relaciona directamente con la insulina Es un trastorno a nivel de la insulina A nivel del páncreas Por lo tanto, la insulina es una hormona Que circula en nuestro cuerpo Esta insulina, esta hormona Se encarga del desarrollo de nuestro cuerpo Muchas veces Entonces, cuando una mujer está embarazada Desarrolla diabetes Puede aumentar lo que es el azúcar en su sangre Y por lo tanto, se incrementa la insulina también en su cuerpo El aumento de la insulina afecta lo que es el cuerpo del bebé Y los hace más grandecitos Es por eso que los bebés nacen más de 4 kilos, 6 kilos Me ha tocado ver bebés de 8 kilos De madres diabéticas Y bueno, esto trae sus consecuencias No solo para la madre, sino también para lo que es el bebé Tener la presión alta Tener cifras de presión mayor de 140 sobre 90 También se ha visto que está relacionado con la diabetes Y conocemos también algo como es el colesterol HDL El colesterol HDL es el que conocemos como el bueno ¿Verdad? El LDL es el que conocemos también como el malo Sin embargo, cuando tenemos cifras menores a 35 miligramos De colesterol HDL En nuestros estudios de sangre Se ha visto que también tiene una relación directa Con lo que es la diabetes tipo 2 Y o tener triglicéridos mayor a 250 miligramos por decilitro ¿Cómo es que nosotros llegamos a cifras menores a 35 de colesterol O triglicéridos mayores a 250? ¿Alguien me puede mencionar las fuentes del colesterol y triglicéridos? La grasa Exactamente, grasa principalmente de origen animal Exactamente, ¿verdad? Nuestra situación actual en el mundo Vamos a ver un panorama general La diabetes actualmente afecta a más de 366 millones de personas en el mundo Y se espera que para el 2025 esta cifra aumente a más del 50% Alcanzando los 540 millones de personas Es algo serio, es algo severo ¿Cuántos habitantes tenemos actualmente en el mundo? Aproximadamente algo así como 6 mil, 7 mil millones Entonces afecta una gran proporción de la población mundial La mayoría de los casos se presentan en países de vida de desarrollo Como lo es nuestro país En países de América Latina En algunos países de África Y algunos otros países de Asia Sin embargo, países ya en desarrollo También están presentando, se ha estado incrementando la presencia de esta enfermedad Y todo esto secundario a nuestro estilo de vida La situación aquí en México De conformidad a esta encuesta que se realizó en el 2006 Que se llamaba En Sanud La prevalencia aumentó un 14% Esto representa un total de 8 millones de mexicanos Que padecen esta enfermedad La población urbana es la que está afectada mayormente Como les había mencionado Todo esto es secundario al tipo de alimentación Que se lleva en las zonas urbanas En las grandes ciudades Dentro de esas ciudades de México Guadalajara, Monterrey, Puebla Son ciudades que tienen un estilo de vida diferente A la que se llevan en ciudades más pequeñas En los pueblos, en la vida rural La población de México De personas que tienen diabetes Actualmente fluctúa entre los 6.5 y los 10 millones de habitantes ¿Cuántos millones de habitantes tiene México actualmente? Más o menos, aproximadamente Entonces un poquito menos del 10% está afectado por diabetes Sin embargo, la mayor cantidad de personas De mexicanos que se encuentran entre 20 y 79 años Entonces el 10.1% va a padecer esta enfermedad México ocupa actualmente El décimo lugar con diabetes Algo nada honroso Y se estima que para el 2030 Tenga ya el séptimo puesto Entonces la población total de mexicanos Que se encuentran entre 20 y 79 años Anda alrededor de 67 millones Bueno, andaba en el 2009 Y esto tiene una prevalencia de diabetes nacional Del 10.1% Quiere decir que aproximadamente 6 millones 826 mil diabéticos existen en México ¿Cuántos habitantes tiene toda esta zona metropolitana de Monterrey? ¿Verdad? Entonces, más aún Incluso un poquito más que Guadalajara Sería algo parecido a lo que es la población de diabéticos en México La incidencia de diabetes tipo 1 Que va de los 0 a los 14 años Es 1.5 por cada 100 mil niños por año Es algo menor como lo habíamos mencionado ¿Verdad? El mayor porcentaje se encuentra en la diabetes tipo 2 Que es después de los 40 años Sin embargo, ya desde los 20 años ya la estamos presentando también También la relación que existe en fallecimientos secundarios a la diabetes Pues se ha encontrado en la estadística mexicana Que va muy de la mano lo que es diabetes Y aquellas enfermedades cardiovasculares Como son infartos, embolismos cerebrales Entonces se encuentra que en aquellas personas del género masculino 24 mil 994 personas en el 2009 fallecieron a causa de la diabetes Y en el género femenino 29 mil 898 Todo esto es secundario Como una causa secundaria a la diabetes O algo directo de la diabetes Tenemos un total de gasto sanitario por persona en el 2010 De al menos 708 dólares Que equivale 8 mil pesos al año ¿Verdad? Al gobierno le está saliendo caro Lo pensamos muchas veces nosotros como médicos Sin embargo, también sabemos Que la prevención sale más barato Que gastarse 8 mil pesos Por los 6 millones de personas afectadas por diabetes Sabemos que es algo más barato ¿Verdad? La situación aquí en Nebolión La prevalencia de diabetes en adultos de 20 años o más Es actualmente del 6.4% Siendo más elevada en mujeres 7.9% que en hombres Los factores de riesgo que se encontraron en esta encuesta que se realizó en el 2006 Para enfermedades crónicas fue tabaquismo Todos sabemos que el tabaquismo es un riesgo incrementado para el cáncer Pero también es un riesgo incrementado para lo que es diabetes Para lo que es presión arterial Para sufrir embolismos también cerebrales Entonces, 24.3% de los adultos de 20 años o más Fumaban Y esto guardaba una relación directa Con el desarrollo de enfermedades crónicas El alcohol también iba ligado de lo que eran las enfermedades crónicas Ya que 22.8% de los adultos Consumían más de 5 copas en un mismo día Por lo menos una vez al mes Y algo que es Que lo puse aquí al último Pero yo creo que es De lo que va incrementándose En relación al riesgo de diabetes Es el sobrepeso Esto es de llamar la atención Adolescentes de 12 y 19 años 36.3% de estos adolescentes ya tenían sobrepeso ¿Alguien sabe en qué lugar estamos actualmente de obesidad y sobrepeso infantil en México? Exactamente Primer lugar, ¿verdad? Estamos en segundo en adultos Pero ya estamos en primero en obesidad infantil y sobrepeso Tenemos una prevalencia de sobrepeso en mayores de 20 años Del 71%, 72.5% en mujeres Y 69.1% en hombres Prácticamente algo equilibrado Pero sí es algo muy alto Comparado con otros tipos de países En cuanto a las estadísticas de diabetes Cada hora se diagnostican 38 nuevos casos de diabetes Cada dos horas mueren 5 personas A causa de las complicaciones originadas por la diabetes Ya sea infartos, emboles cerebrales Amputaciones, infecciones Y de cada 100 pacientes con diabetes 14 presenta ya alguna afección renal El 30% de los problemas del pie diabético Van a terminar en amputación De cada 5 pacientes con diabetes Dos van a desarrollar alguna alteración visual Prácticamente lo que es ceguera O retinopatía diabética Y México ocupa el décimo lugar en diabetes mundial Y como ya hemos mencionado Para el 2030 vamos a ocupar el séptimo puesto Va a irse incrementando poco a poco lo que es la diabetes Esto son estadísticas Es algo que nosotros Que se ha calculado Sin embargo es algo que podemos detener Podemos decir Actualmente decimos México es el décimo lugar Y para el 2030 vamos a ocupar el séptimo puesto Pero podemos aún decir Que para el 2030 México va a ocupar el puesto 20 El puesto 30 Estamos muy a tiempo de la prevención ¿Cuál es la importancia del cuidado de la diabetes? Como ya hemos mencionado La diabetes es un factor de riesgo cardiovascular ¿Qué quiere decir esto? Que en cualquier momento de la vida El diabético puede desarrollar alguna enfermedad Principalmente del corazón Los vasos sanguíneos, las arterias, las venas Se ven afectados por el incremento del azúcar en la sangre Y esto hace que se estrechen Que se hagan pequeños Y de ahí vienen los infartos Entonces la mayoría de la gente diabética Si no se cuida Si no lleva un control adecuado Tiene el riesgo de desarrollar un infarto Entonces la meta es mantener Los niveles normales de glucosa en la sangre ¿Verdad? Mantener Aquí tenemos un vasito sanguíneo Una arteria La cual vemos los glóbulos rojos Cómo van circulando Y cómo va el azúcar Cuando hay un incremento del azúcar Los glóbulos rojos circulan también Pero este azúcar produce un daño En lo que es el interior del vasito Y por ende va a desarrollar un estrechamiento Y van a venir las complicaciones Que conocemos macrovasculares En aquellos vasos grandes O microvasculares En aquellos vasitos más pequeñitos Obesidad y sobrepeso Es algo que guarda una relación estrecha Con la diabetes actualmente Uno de cada tres adolescentes De entre 12 y 19 años Tiene sobrepeso u obesidad aquí en México Y aproximadamente 5.757.400 adolescentes Lo padecen aquí en México Es algo que nosotros Desde ahorita debemos tomar en cuenta Para las medidas preventivas Que ahorita les voy a mencionar La prevalencia de sobrepeso Es más alta en hombres mayores a 20 años 42.5% Que en mujeres de más de 20 años 37.4% Sin embargo La prevalencia de obesidad en mujeres Es mayor que en hombres Ya que en mujeres tenemos Una prevalencia de 34.5% Y hombres de 24.2% Esto para obesidad Por lo tanto Ya si juntamos obesidad y sobrepeso Las mujeres tienen 71.9% de prevalencia Y los hombres van a tener 66.7% de prevalencia En aquellos mayores de 20 años Como les hemos mencionado Es algo muy elevado Más de dos tercios de la población Padece sobrepeso u obesidad actualmente Entonces En el mundo Existen 1.200 millones de personas Que tienen sobrepeso u obesidad De estas 1.200 millones de personas 80 millones van a ser mexicanos De estas 80 millones 70% van a tener sobrepeso Y de estos 80 millones 30% van a tener obesidad ¿Cuántos tienen entonces obesidad en México aproximadamente? Unos 24 millones El resto tiene sobrepeso ¿Verdad? Si hemos dicho que la población en México Anda arriba del 110 millones Entonces 80 millones de mexicanos Van a tener sobrepeso u obesidad Datos de esta asociación Colocan a México en segundo lugar De los países con mayor índice de obesidad En su población Con el 30% Y esto es superado únicamente Por Estados Unidos de América Con el 33.8% Esto para obesidad Somos el segundo país Con mayor obesidad En relación a la población En todo el mundo Algo que me llamó aquí la atención Y que me puse a pensar en ese momento Cuando lo leí Es que los países con menor índice de obesidad Son Japón y Corea Con el 4% Entonces ¿Cuál es la solución? Irnos a vivir a estos países Exactamente Adoptar el estilo de vida Que llevan estos países Japón y Corea ¿Verdad? Son personas que llevan un estilo de vida saludable Que salen a correr Que se alimentan de una manera diferente ¿Verdad? Entonces la solución Pues viene más que por la prevención Que cambiarnos de país Entonces Tenemos también que la diabetes mellitus Y el traumatismo Guarda alguna relación Con lo que son las complicaciones Aquellas personas Que tienen diabetes mellitus O que tienen ya el azúcar elevado en su sangre Que son prediabéticos O aquellas personas Que viven bajo estrés Y que en algún momento de su vida Se les sube un poquito el azúcar Ante alguna situación Ante de estrés O alguna situación de enfermedad O lesión corporal Ya sea Que sufrió algún accidente Que tiene alguna infección en el cuerpo Esto puede presentar Una elevación mayor del azúcar O de la glucosa en la sangre Es decir Si yo actualmente tengo 90 de azúcar Me encuentro sano Pero vivo bajo estrés Y aparte tengo una enfermedad Esto se puede disparar a 120 ¿Verdad? Imagínense ahora en los diabéticos Aquellos que no tienen un control adecuado Que andan en cifras de 200 Y tienen ahora una enfermedad Van a presentar cifras mayores de 200 300 Y esto ocasiona un daño más rápido En lo que es su cuerpo Entonces Una persona con diabetes Generalmente tiene el azúcar elevado en la sangre Esto le ocasiona algunas alteraciones En lo que son los vasos sanguíneos En los nervios Y por lo tanto Cuando ocasiona una lesión En los nervios y en los vasos sanguíneos Esto se va a ver manifestado Sobre aquellas extremidades Que tienen mayor sensibilidad Al dolor y los reflejos Principalmente las manos Y los pies De allí las complicaciones Por ejemplo Este descenso En la capacidad sensitiva Va a favorecer Va a favorecer la aparición De lesiones en los pies Los pies son un sitio frecuente De traumatismo ¿Verdad? Son con los que caminamos Son con los que Algunos que practicamos deporte Podemos patear también el balón Y bueno Prácticamente Es un sitio frecuente De traumatismo Y cuando hay una alteración A nivel de los nervios La sensibilidad va a disminuir En algunos casos En algunos otros casos No solamente la sensibilidad Disminuye Sino que se presentan Algunos efectos Algunos síntomas secundarios A la disminución A la alteración de los nervios Como lo pueden ser dolor Pueden ser calambres Pesantez de las piernas Y bueno Muchas veces El que tiene diabetes Puede desarrollar lo que es El pie del diabético El pie del diabético Es quizá el sitio Que mayormente Se evidencia El efecto devastador De las complicaciones vasculares Y neuropáticas Que se presenta Durante la evolución De la diabetes Lo importante Es que todo este tipo De complicaciones No solamente El pie del diabético Sino las complicaciones A nivel de los riñones A nivel de los ojos A nivel del corazón Todo este tipo De complicaciones Se pueden evitar Solamente tenemos Que seguir algunas Cuantas reglas Que son básicas Algunas reglas Que no cuestan más Que lo que costaría Tener la enfermedad O que aún teniendo La enfermedad Tomar los medicamentos La diabetes Es una enfermedad Que generalmente Causa neuropatía La neuropatía Al igual que La afección De los nervios sanguíneos Es un trastorno De las fibras nerviosas Que no permite A las personas Moverse apropiadamente No permite sentir Los objetos Cuando uno los palpa O cuando uno Pisa No va a sentir igual Y percibir Las sensaciones De frío O dolor Muchas veces Cuando alguien Desarrolla neuropatía Principalmente Los diabéticos Puede tocar Algo caliente Y no sentirlo Y ahí vienen Las quemaduras Y de allí Las complicaciones Las úlceras Entonces Todo esto Lo que es La neuropatía Las complicaciones Vasculares Pueden prevenirse Pueden prevenirse Al mantener niveles De azúcar Controlados Debajo de 100 Entre 60 y 100 Cuando alguien Mantiene estos niveles De azúcar Se evitan Todos estos daños Daños a los nervios Daños a los Dos sanguíneos Como hemos mencionado Algunos síntomas De neuropatía Son el dolor Los calambres El hormigueo El ardor El entumecimiento De los pies O de las manos Y la debilidad De las piernas Y de los pies Muchas veces Es una forma En la que nosotros Llegamos a diagnosticar Lamentablemente Es tarde La diabetes Y por lo tanto Ya llegan Con síntomas De neuropatía ¿Sabe qué doctor? Me duelen los pies Siento calambres Entonces vamos Les tomamos Niveles de azúcar Y encontramos Que ya es diabético Los encontramos Ya en fases avanzadas De la enfermedad Sin embargo Cuando alguien Está predispuesto A ser diabético Puede evitarse Todos estos daños Como habíamos mencionado Existen tres aspectos Fundamentales En lo que es La prevención De las complicaciones Neuropáticas Y o vasculares Estos son bien conocidos Ya por todos Pero ¿Cuántos de aquí Los seguimos? Plan de alimentación Es el primero Ejercicio físico Y hábitos saludables Son tres Aspectos Que prácticamente No nos cuesta A nadie ¿Verdad? Son tres aspectos Que tenemos Al alcance de la mano Y en primer lugar El plan de alimentación Es el fundamento Del tratamiento De la diabetes Todos mis maestros Siempre me decían Nunca vas a tratar Una enfermedad Como la diabetes Si no es por la alimentación Tienes que irte A lo básico Tienes que irte Por lo que El paciente ingiere Recordemos Que somos Lo que comemos ¿Verdad? Si uno come mucho azúcar Pues vamos a ser diabéticos Si come mucha sal Vamos a ser hipertensos ¿Ok? Entonces Este es el fundamento Del tratamiento De la diabetes No lo es la insulina No lo es La glibenclamida La mesformina Medicamentos Para contrarrestar La diabetes Si funcionan ¿Verdad? Pero la base El fundamento De este tratamiento Es la alimentación Debemos considerar Algunos otros aspectos Como es Disminuir la ingesta De sal Ya que habíamos mencionado Que la diabetes Está relacionado Con lo que es La hipertensión La hipertensión Daña también Lo que son Los vasos sanguíneos Suprimir las bebidas Alcohólicas A cero Y no exagerar Tampoco en el consumo De alimentos dietéticos Tampoco vamos a decir ¿Sabes qué? Voy a tomar todo light ¿Verdad? Eso tampoco Nos va a beneficiar O sea Nuestro cuerpo Realmente sí necesita El azúcar El problema es Cuando comemos De exceso el azúcar Cuando no llevamos Un equilibrio En lo que consumimos Ahí vienen Entonces Lo que son Las enfermedades Las harinas Deben ser De preferencia Del tipo Derivadas De granos O leguminosas Ya que estas Contienen Un alto Grado De fibras Solubles Y totalmente Es imperativo Eliminar Todo tipo De azúcares Simples Como lo son Miel Panela Milaza Y azúcar No solamente Para el diabético Sino también Para el que no es diabético Los panecillos De dulces Las sodas Y evitar el consumo De grasas De origen animal Llamas de huevo Quesos Vísceras Etcétera ¿Verdad? Entonces todos estos alimentos Son altos En grasa De origen animal Todos Aquel colesterol El LDL Que conocemos como malo Y los triglicéridos Son abundantes En estos alimentos Y por lo tanto Pueden afectar Nuestro cuerpo El segundo aspecto Que vamos a considerar Es el ejercicio físico Se recomienda realizar Para todos Una actividad física regular Con una frecuencia mínima De tres veces por semana Inicialmente Y debe ser aeróbica ¿Qué quiere decir esto? Debe ser algo al aire libre Lo tenemos aquí al alcance Los parques ¿Verdad? Caminar Trotar Nadar Ciclismo De una intensidad moderada Y con una duración Igual o mayor A 50 minutos Lo más práctico Sería caminar Salir a caminar 50 minutos al día Por tres días a la semana Inicialmente Esto cualquiera Lo puede realizar ¿Verdad? Cambiar algunos hábitos Saludables Algunos hábitos Que nosotros Tenemos ¿Verdad? Y que no queremos Muchas veces dejar Que nos cuesta dejarlos Como lo son El fumar Hay que evitar el tabaquismo Baño diario De los pies ¿Verdad? Con un aseo consensudo Para ya aquel que es diabético Conservar secos los pies También Ya que Muchas veces La humedad en los pies Va relacionada Con las enfermedades Infecciosas Como lo son hongos Y algunas bacterias Y esto desarrolla Algunas otras enfermedades Como lo son úlceras Mantener los pies Bien lubricados Usar Un tipo de zapato cómodo ¿Verdad? Zapatos de algodón Y siempre Hay que revisar Bien el interior De los zapatos ¿Verdad? Muchas veces Cuando ya se padece La diabetes Cuando padecen neuropatía No se dan cuenta Que adentro Pueden tener Algún pedacito de lámina Algún clavo Que les puede lesionar Los pies Entonces siempre Hay que revisar esto Esto es importante Para el que no es diabético Para el que es diabético Perdón Y que padece neuropatía Hay que recordar Que los pies Que uno cuida Son los pies propios Y que vale la pena Atenderlos Como ellos Se lo merecen Como ellos mencionaron Revisar diariamente Sus pies En busca de alguna lesión En caso de descubrir Alguna lesión Hay que acudir Inmediatamente al médico Lavar diariamente Los pies Con agua tibia No agua caliente Ni agua fría El agua caliente Puede ocasionar Algunas quemaduras Y el agua fría Por lo contrario Puede ocasionar Que el vaso sanguíneo Se cierre un poquito más Y llegue menos La circulación A lo que son Las extremidades distales Como lo son los pies Y evitar temperaturas extremas También evitar La humedad En los pies Revisar el interior De los zapatos Como ya hemos mencionado Todos estos Son instrucciones Para el cuidado De los pies Que usted Le puede recomendar Al que ya es diabético Al que padece Neuropatía diabética O en caso de que usted Lo sea Son algunos cuidados Que hay que tener No fumar Como ya hemos mencionado Antes Y visitar regularmente A su médico Para todos aquellos Que no son diabéticos Y que tienen la predisposición O que aún no la teniéndola Sabemos que Nos encontramos En una raza De alto riesgo Como somos los mexicanos Tenemos ocho remedios naturales Ocho remedios Que no nos cuesta A nadie seguir Como lo son El aire puro El sol La abstinencia El descanso El ejercicio Un régimen alimentario Conveniente El agua Y bueno Prácticamente Tener confianza en Dios Son los remedios Verdaderos Para conservar Una buena salud Son remedios Que desde la antigüedad La gente seguía Y no se enfermaba Y que ahora Poco a poco Hemos ido Dejando a un lado ¿Verdad? Como son el aire El descanso El sol ¿Verdad? Todos estos son remedios naturales Que poco a poco Hemos ido dejando a un lado Que prácticamente No nos cuesta nada Y pues viene Y es el principal factor Para evitar Todas estas enfermedades crónicas Y que aún teniéndolas Nos favorecen El empleo de estos remedios Requiere más cuidados Y esfuerzos De lo que muchos Quieren prestar El proceso natural De la curación Muchas veces Nos parece algo lento Y pues decimos ¿Sabes qué? No quiero hacer ejercicio No me voy a curar La enfermedad Tarda mucho en curarse O ya tengo la enfermedad Ya para qué hago esto No Sabemos que Estos remedios naturales Ayudan Aún teniendo la enfermedad A prevenir Las complicaciones De la enfermedad A prevenir el daño renal A prevenir el daño De los ojos A prevenir el daño De los pies Las neuropatías Todos son remedios Que nosotros podemos Utilizar actualmente Antes de utilizar medicamentos Nosotros Desde un inicio Cuando alguien es diabético Les damos estas recomendaciones La alimentación El ejercicio Son recomendaciones Para evitar El progreso de la enfermedad Aquellos que son Prediabéticos Que andan en cifras De azúcar De entre 100 y 126 No utilizamos medicamentos La mayoría de las veces Utilizamos los remedios naturales ¿Verdad? El renunciar a la satisfacción Dañina de los alimentos Apetitosos Impone algunos sacrificios El decir adiós A todas esas comidas Chatarras Las sodas ¿Verdad? Todo esto impone Algunos sacrificios Que muchas veces Se nos hace difícil realizar Muy escasa tensión Se suele dar A la conservación De la salud Y es mucho mejor Prevenir la enfermedad Que saberla tratar Una vez que se la tiene Tanto para ustedes Como para nosotros El primero que habíamos mencionado Es el agua pura y fresca Su empleo es conveniente Y bueno Va a beneficiar Lo que es la salud Más del 60% De nuestro cuerpo Está compuesto de agua No de sodas No de café ¿Verdad? Agua pura Entonces ¿Cuánto es lo que nosotros Recomendamos tomar por día? Son un aproximado De 8 vasos al día O unos 2 litros aproximadamente Va a variar De acuerdo a la composición corporal La que si realiza ejercicio o no ¿Verdad? Pero un aproximado De 8 vasos al día De agua Agua natural Es lo que nosotros Recomendamos Esto es para que circule Adecuadamente La sangre en nuestro cuerpo Para evitar Lo que es los coágulos Para que haya una circulación También adecuada En nuestros pies Y para evitar el daño En aquellos que ya tienen diabetes El daño a nivel De los vasos sanguíneos Para que haya una circulación A nivel cerebral Y los riñones Se mantengan con un filtrado Adecuado Entonces evitan Estas enfermedades El segundo aspecto El régimen alimentario Balanceado Nuestros cuerpos Están constituidos Por lo que nosotros Ingerimos Como les había mencionado antes Somos lo que comemos Si comemos grasa Vamos a hacer grasa ¿No? Comemos azúcar Vamos a ser diabéticos Entonces cada órgano del cuerpo Exige una nutrición El cerebro Los riñones Los pulmones El corazón Todo esto exige Una nutrición Equilibrada y adecuada Cuidar del cuerpo Proveyéndole Alimento nutritivo Apetitoso Y sencillo ¿Verdad? Aquí les puse Algunos ejemplos Frutas Verduras Principalmente Los granos Bueno Todo esto son Alimentos que van a fortificar Y van a vitalizar Nuestro cuerpo No les puse Ningún alimento Chatarra Como pueden ver aquí El aire puro y fresco El aire puro Es Pues prácticamente Vida para nuestros pulmones Es de lo que se alimenta Nuestros pulmones Si nosotros fumamos De eso se van a alimentar Nuestros pulmones Si nosotros estamos En un lugar contaminado De eso se van a alimentar Nuestros pulmones Entonces el aire puro El ejercicio El agua pura Y un ambiente limpio Y amable Todo esto está Al alcance de todos A un bajo costo Para evitar El uso de medicamentos Entonces Tanto en recursos Como en el efecto Que producen Sobre el organismo El aire puro Yo creo que es lo mejor El alimento de los pulmones Como había mencionado Es el aire puro y fresco No es algo Que no tengamos Fuera de nuestro alcance Es algo que podemos Tener a nuestro alcance La luz solar Muchos se preguntarán Bueno La luz solar ¿Qué tiene que ver aquí? Nosotros tenemos Una hormona Que conocemos Como vitamina D Que anda en nuestro cuerpo La forma por la cual Se activa esta hormona Es a través de la luz solar Si nosotros Nos pasamos mucho tiempo Sin estar Bajo la luz solar Si pasamos días Semanas Como lo son Aquellas personas Que viven hacia los polos Podemos adquirir Algunas enfermedades De los huesos Que en los pacientes diabéticos Son complicaciones Muy tremendas Y muchas veces Llegan a amputación Secundario A fracturas que sufren Por la osteoporosis Todo esto secundario A que esta hormona No se activó En su cuerpo Entonces ¿Qué es lo que Nosotros recomendamos? Que por lo menos 10 minutos al día En pieles normales Ya sea antes De las 10 de la mañana O después De las 4 de la tarde Tengamos acceso A lo que es La luz solar ¿Verdad? Podemos salir un poquito Lo que es el patio Podemos abrir la ventana Y ponernos un poquito Bajo el sol Todo esto durante 10 minutos por día Esto va a hacer Que esta hormona Puede activarse En nuestro cuerpo Y esta hormona Va directamente a los huesos Y se encarga De meter el calcio Que ahí circula En nuestra sangre Y esto evita Algunas enfermedades Como lo son La osteoporosis Realizar ejercicio físico Controlado Todo nuestro cuerpo Ha sido hecho Para la acción Esto es una ley Sabemos Que esto constituye Una ley En nuestro ser Si no hay acción Pues no somos nada Entonces El ejercicio Al aire libre En un inicio Como habíamos mencionado De 3 veces por semana Por 20 minutos Hasta lograr Los 50 minutos Hasta 5 veces por semana Esto va a favorecer Una circulación adecuada En nuestro cuerpo Va a favorecer Que nuestro cerebro Nuestros riñones Nuestro corazón Y nuestros pulmones Trabajen de una manera adecuada Todo esto debe ser Al aire libre Un ejercicio tipo aeróbico Y como les recuerdo Una vez más Que el ejercicio Que uno recomienda Es caminar Salgan a caminar 50 minutos al día Esto es suficiente Para evitar Todo este tipo De enfermedades Dominio propio Es algo que A mí me ha pasado Muchas veces De verdad Veo algo Se me antoja Voy y lo pruebo Es algo que No tenemos Muchas veces en cuenta La temperancia La templanza El autocontrol La fuerza del carácter Consiste en dos cosas La energía de la voluntad Y el dominio propio La primera lección Importante Que debe enseñarse A lo que son Los pequeñitos Es el autocontrol Todo debe empezar Desde nuestras casas Que es lo que Le servimos A los niños Que es lo que Le damos de comer En la mesa Evitar Que ellos Decidan Que es lo que Quieren comer Nosotros Desde un inicio Desde ahí Desde la mesa De nuestras casas Debe enseñarse La lección De comer Aquellas cosas Adecuadas Como son frutas Verduras Granos Agua natural Pero muchas veces No Muchas veces Llegamos con Las fermentas Chatarras Llegamos con Las papitas Llegamos con Las sodas Y bueno Todo esto Afecta Desde un inicio Y pueden tener Un hábito de vida Diferente No saludable El descanso Como había mencionado Por ahí El estrés Está muy relacionado Actualmente Con lo que Es la diabetes Hemos hecho estudios En los cuales Hemos encontrado Que en aquellos Que ya tenían La predisposición De ser diabéticos En aquellos Que ya tenían Padres Que habían sido Diabéticos Estas personas Que trabajan Más de 8 horas Al día Que no descansan Perdón Tienen el riesgo De padecer diabetes Cuando se someten A periodos De estrés Mucha gente Se enferma Por exceso De trabajo Y por abuso De energías Por último lugar Los remedios De Dios Son los simples Agentes De la naturaleza Y estos No recargarán Ni debilitarán El organismo Por la fuerza De sus propiedades Son remedios Naturales Fuimos hechos Naturales No somos robots No somos robots Que vamos a funcionar Con pilas Con baterías Fuimos hechos De una manera natural Por lo tanto Los remedios Naturales Como hemos mencionado Son suficientes Para mantener Una salud Adecuada En nuestra vida Si nosotros Descuidamos Nuestra salud Van a venir Todo este tipo De enfermedades Lo ideal Es que Aprendamos A prevenir Este tipo De enfermedades Y si ya La tenemos Aprendamos A prevenir Las complicaciones Que pueden tener Estas enfermedades La diabetes Como hemos mencionado No tiene cura Si lo sabemos Actualmente No hay cura Para la diabetes Sin embargo Sabemos Que alguien Que tiene diabetes Alguien Que ya fue Diagnosticado Con diabetes Puede vivir Una vida normal Es algo que En algún momento De nuestra vida Vamos a decir ¿Sabes qué? La verdad Vale la pena Si vale la pena Seguir una vida Adecuada Realizar ejercicio Tomar agua Si vale la pena